Que cruel es mi destino, vida mía, sufrir, siempre sufrir Sabiendo que nunca olvidaré el daño que te cause mi amor Mi culpa fue ruin, mi golpe es fatal, mi culpa es tu padecer Sabiendo que nunca olvidaré el daño que te cause mi amor Mi culpa fue ruin, mi golpe es fatal, mi culpa es tu padecer Con cariño para el Club Pichilla, Rosa Nicolás Moloa en New Jersey Los pétalos de mi rosa de sojé El rostro de tus labios marchite Mi corazón ya no puede más soportar así mi gran dolor Y si no es sufrir, mi sino es llorar, no tengo perdón de Dios Mi corazón ya no puede más soportar así mi gran dolor Mi sino es sufrir, mi sino es llorar, no tengo perdón de Dios Que cruel es mi destino, vida mía, sufrir, siempre sufrir Sabiendo que nunca olvidaré el daño que te cause mi amor Mi culpa fue ruin, mi golpe es fatal, mi culpa es tu padecer Sabiendo que nunca olvidaré el daño que te cause mi amor Mi culpa fue ruin, mi golpe es fatal, mi culpa es tu padecer Los pétalos de mi rosa de sojé El rostro de tus labios marchite Mi corazón ya no puede más soportar así mi gran dolor Y si no es sufrir, mi sino es llorar, no tengo perdón de Dios Mi corazón ya no puede más soportar así mi gran dolor Y si no es sufrir, mi sino es llorar, no tengo perdón de Dios Sentimiento Ey, 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 ey ÄA 1 2 2 3 3 4